Es una pena, mi amor, ¿ah? Entonces dime, vamos a vivir con miedo toda la vida. Sí. Sí, amo. También te amo. Ya vengo. Digo, adelante. Quiero entregarte toda mi vida y no sé si te animas. ¡Opa! Hijo, perdona que te rompa la dirección. No pasa nada. Pero ya me contaron. Me contaron que te fue muy bien, mi muyajo. Ya te estás cobrando tú con grandes artistas nacionales e internacionales. Estoy sorprendido con tu talento porque yo duré años para poder subirme a esa plaza. Y tú en un momentico, ¡pim! Te codeas con los grandes. Es verdad, padre. Es verdad, mijo. Es verdad. Y otra cosa es que yo no sé, yo estoy... Mejor dicho, la gente contigo está... Pero loca. Y tú con esa canción, con una sola, mijo, con una sola. Lograste lo que muchos artistas están buscando. Eso sí es una locura. Esa es la suerte. La suerte, Morales. Y yo estoy orgulloso de ser tu padre. Y yo de ser su hijo. Y también, mijo, yo creo que... Yo soy duro a veces y me cuesta reconocer las cosas, pero... Yo quiero decirte, mío, que... Sin la música es lo tuyo. Entonces, venga para casa, mano. Cuenta con mi apoyo. Yo te apoyo. Usted me está hablando en serio, pa. ¿En serio? ¿En serio, mijo? ¿Qué quiero, mijo? Hombre, ¿viste? Te voy a decir una cosa. Me voy porque voy a dejar que esa cabecita siga trabajando, haciendo y creando canciones. Ah, de la hija abuela. Pero no me voy ahí, si no... Si no, ¿viste? ¿Cómo que dice esa cosa? Ya... Ya tengo el guante, sigo dispuesto y voy a... ¿Cómo que dice, mijo? Ya tengo el guante, sigo dispuesto y voy a atraparte. Alito el bate, sigo en el canto y no voy a enfocarte. Me voy para decir mi cabeza da para ser el betuno, o ponerle un nombre raro a la vaina, como... Ya tengo el guante, sigo dispuesto y voy pon de nevi. Siga a feitar. Mi amor, mi amor, levántate que te traje aquí a desayunito. Sí. Mi vida, yo creo que no alcanzo a desayunar. Necesito salir a buscar a la Piache. Necesito hablar con ella para que ella me diga cómo puedo evitar el destino trágico. No tener que salir buscarme, Miguel. Yo siempre estaré aquí contigo. Piache, bueno, ya que estás aquí, necesito que me digas cómo puedo evitar que mis hijos no sufran nada por mí. Mira, si quieres, yo entrego mi vida, todo en la mía. Pero mis hijos, por favor, no los metan en esto, por favor. ¿Cómo hago? Eso no es lo poder decidir yo ni nadie. Hablar con Mareigua, él escuchar a todos. Pero yo qué le voy a decir a Mareigua, ¿cómo hablo con él? De pronto lo que tú tener que hacer es dejar cantar. ¿Dejar de cantar? ¡Claro! ¡Eso es dejar de cantar! Piache, yo te lo juro. Yo te juro que dejo de cantar. Pero que ninguno de mis hijos sufra nada. Sí, que yo me sacrifico por ellos. Por favor. Piache. Sí. Yo dejo de cantar. Yo dejo de cantar. Mire, mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Ay, eso te estoy preguntando. ¿Qué pasa? Mi amor, es que... Estaba hablando con la mujer de esa que se me aparece siempre. Ajá, sí. Pues que me dio la solución. Me dijo que tengo que dejar de cantar. ¿Tú te volviste loco, fue? ¿Ah? ¿Tú me estás viendo mamando gallo? Mi amor, yo no estoy viendo mamando gallo. ¿Cómo te voy a mamar gallo con una vaina tan seria, hombre? Ay, muy bonito entonces ahora. Miguel Morales, Neocanti y Trocido tampoco. Mira, mi vida, como solo tiene que cantar un Morales, entonces yo me quito y queda Calé. Y así no hay ningún destino trágico, no pasa nada. Claro, eso era. Que dejá de cantar. Váganse en serio a ustedes que ya les dije que sí. Voy a dejar de cantar y qué. Oye, bueno, ahora cuéntame una de vaquero, pues. Ya, pero tú también me vas a cojar la burla. No, no, hombre. Ya yo terminé. A ver, yo abro. Uno tomó una decisión en esta casa porque entonces es burla. Es burla. La primera decisión es esta. No se rían, amigo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, de parte, ¿qué lo busca? Del hijo de Beldi. ¡Va bien! ¡Beldi! ¡Tu niño está aquí! ¡Ven! ¡Mi amor! ¡Bienvenido! 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 ¡Ay! ¡Bienvenido! ¡Ay, qué amor! ¡Bienvenido! ¿Tú qué haces aquí, ah? Vengo porque necesito hablar contigo. ¿Podemos hablar? ¡Claro que sí! Ven, yo te voy a comer. Yo voy a preparar un desayunito. Es para que comas bien rico. Ven, tú la preparas. Primero quiero que hablemos. ¡Claro que sí! Vamos a hablar. Ven, siéntate aquí. Mira. Siéntate aquí. Y yo acá. Sí, cuento. No, tú no. Ven, porque quería saber si tú estarías dispuesta a recibirme. Ven, ven. Es suficiente. Ven, ven cómo no te voy a recibir, ah. Ven, si eso es lo que yo estaba esperando todo este tiempo, ah. Que yo he soñado con tenerte en mi brazo. Con vivir contigo, mi amor. ¿Cómo no te voy a recibir, ah? Si eso es lo que yo más quiero, ah. Sol, dale. Está bien. Espérame. No hay barato. Mira, muchas gracias. Yo me quedo con mi acordeoncito. Manito, eso es algo mío. Lo mío está acá. Dale, papé. Tócate algo ahí. Ay, eso está bonito. Te veías de grabarlo para que no se te olvide. Espero que te lo metemos en la cancioncita, manito. Ve, Charlie, yo con la caja. Mira. El que iba a terminar loco, tirando piedras por ahí en la calle. Ay, esto es pelado. La que tolera todos mis arranques, la que siempre se encuentra a mi lado, en los días que soy arrogante. Mucha atención, que tenemos un nuevo boletín sobre el resultado de las elecciones. Con el 50% de las mesas escrutadas, se muestra el claro liderato de Carmelo Cuello, que lleva por ahora mil votos, mientras que su contendor, Hermenegildo Castillo, lleva tan solo 500 votos. Esa es la información de Último Momento, aquí en la voz del Guatapurí.